A continuación presentamos un microespacio de la empresa de energía de Arauca en el ARRE. La empresa de energía de Arauca en el ARRE SP, en el marco de la implementación de las estrategias que hemos diseñado para recuperar cartera y mejorar el recaudo de nuestra empresa, hemos lanzado la estrategia a través de una resolución interna en la cual generamos facilidades de pagos y descuento para todos los usuarios que se encuentran en Mora. Es así como tenemos descuentos en los intereses hasta el 100% para aquellos usuarios que realicen el pago total de su deuda y aquellos que accedan a uno de los planes de alivios establecidos en nuestra resolución tendrán un descuento de hasta el 50% en sus intereses. Los planes establecidos en esta resolución se enfocan en la financiación hasta de 60 cuotas para el pago de la deuda según el tipo de usuario y según el estrato en el que se ubique. Los usuarios que se encuentren al día con el pago de la energía y que para este mes facturado no cuenten con la totalidad del recurso para hacer el pago de su facturación podrán pagar el 50% del valor facturado y el 50% siguiente lo acumularemos en la siguiente factura. Esto lo podrán hacer por una única vez. Este beneficio no aplica para la cartera del sector oficial ni para aquellos usuarios que encontremos que hayan hecho una reconexión del servicio sin previa autorización de la empresa. Es importante aclarar que el incumplimiento en el plan de alivio de aquellas personas que accedan a él y que consecutivamente por dos meses no cumplan les será cancelado este plan de alivio y verán reflejada la totalidad de su cartera en la siguiente facturación. La invitación especial a todos los usuarios a que aprovechen de este beneficio que va desde el 2 de febrero hasta el 29 de abril. Será por tres meses esta oportunidad para que ustedes puedan estar al día y de esta manera contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra empresa de energía.